Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en el segundo partido de la Copa Libertadores de PES 2014 y os estoy mostrando cómo está el grupo después de la primera jornada, donde ganamos 6-2 a Fluminense y bueno, segundo está Caracas con un punto, tercero está Gremio con otro punto que empataron y lógicamente último Fluminense con cero nosotros primeros y nada, nos vamos a enfrentar hoy, justo después de que veáis esto, a Caracas que es el segundo clasificado y bueno, a ver qué tal se da el partido, vamos a ver si sale tan bien como el anterior y vamos a ver si aquí el amigo Falcone que está a tope, pues hace el mismo partido que hizo antes, si es que lo puede alinear, así que nada, nos vamos al partido que como siempre lo jugaremos en directo, hasta ahora. Bueno, pues ya tengo lista la alineación, aquí la estáis viendo, hay alguna novedad, hay muchos que repiten y bueno, yo creo que lo más importante es que está Falcone de delantero y además os voy a enseñar cómo están las flechas ahí lo veis, ahí está Falcone, mi hombre, delantero centro con la flecha roja, tengo a varios además, tengo a Yedro, a Pozo que es una de las novedades, tengo a Urre, a Rodríguez que es otra de las novedades, junto con a Cebal que es lateral izquierdo bueno, en realidad es central pero lo he puesto de lateral izquierdo y Veloso que sustituye a Sáenz Laguna de portero en teoría Veloso debería ser el titular, ya sabéis que yo no conozco demasiado este equipo como para saber quién de verdad sería el titular, me encantaría que vosotros me lo dijeseis y lo sabéis, pero yo no llego a tanto el fútbol chileno no nos llega tanto aquí en Europa como para saberlo y sí que es verdad que tampoco es que yo bueno, pues siendo sincero me haya interesado tantísimo como para saberlo y bueno, pues esta es la alineación, aquí la estáis viendo, me llevo en el banquillo a Sandoval, Muñoz, Rodríguez, González, Sobarzo que es un segundo punta que me puede venir bien y de portero suplente a Sandoval y a Béjar así que estas las alineaciones y nada, vamos allá, estamos en directo como siempre, segundo partido de Copa Libertadores ya visteis antes como estaba el grupo y vamos a ver, jugamos en mi opinión, desde mi conocimiento yo diría que posiblemente ante un rival al que deberíamos ganar, así que vamos a ver que pasa contra el Fluminense creo que era el Fluminense, no me quiero confundir, o sea, hay un partidazo, quizá uno de los rivales más duros del grupo pues lo conseguimos ganar y además bien, le hicimos un set, un 6-2 con Falcón en plan estrella y vamos a ver que da de sí hoy el partido contra Caracas, bueno, ya sabéis, máximo nivel de dificultad, comienza y vamos allá, vamos allá, una victoria la verdad que me daría mucho, mucho, vamos, porque, como se gira el perraco, eh pero bueno, hostia puta, quítasela, vamos, vale, 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 uff, madre mía, no sé que juego, creo que era curé vamos allá, pozo, bueno, abrimos, no veo nada claro así que vamos a intentar filtrar ya el pase, nada, de momento están muy bien organizados jugamos con Falcone metemos el pase, grande Falcone, siempre, siempre vamos a poner, no está él, vamos, ya nos uff, se la comió el portero, eh se la comió con patatas, como decimos aquí salió a nada salió a nada el portero bueno, Rodríguez grande hay que poner, no, no, no la verdad, bueno, buena presión igualmente, la verdad que me la ha quitado muy, muy bien y bueno, no comienza mal el partido, la verdad después de... de esa jugada que hizo, creo que era, ya os digo, curé eh, el que se fabricó el mismo esa jugada que bueno, no llegó a más, pero bueno, sí que colgó colgó, el balón llegó al área más que colgar, y bueno hubo cierta incertidumbre más que peligro vale, vamos Hiedro lo veo, lo veo, vamos Rodríguez vamos chaval ponla grande ya no es, no, muy flojo no le llegó tampoco a Falcone que ya sabéis que, bueno por lo menos el otro día el remate del gol de córner fue muy bueno muy bien Labrín me gustó mucho Labrín también el otro día oh, aquí me confundo yo bueno, de momento el partido de fácil tiene bastante poco ojo uff pensé que no lo pitaba, pensé que no pitaba fuera de juego madre mía bueno, pues fue por poco, yo pensaba que había sido por más ya os digo, de momento 0-0 y bueno, no vamos a jugar con Falcone no he tenido ninguna ocasión clara, para nada un par de centros, eso sí, pero poquito más está Falcone como siempre peleando ahí está Rue la quitan limpia no ha habido falta vamos Pozo, vamos, vamos eso es, eso es ahí lo que hago o lo que intento siempre es que retrocedan que no pasen que no pasen una de las líneas defensivas que bueno en este PES 2014 sobre todo en el 2013 era muy interesante a la hora de defender y a la hora de atacar tanto que no te superas en la línea ¿cómo superarla tú? y ahora voy a ver si os puedo poner un ejemplo como este pase ¿vale? eso es superar líneas aquí ya puede haber peligro el pase es malo vamos Maxi pero a eso me refiero y entonces con los defensas sea quien sea no tiene por qué ser un defensa sino defendiendo vamos vamos no tío que mal lo hice pues con el que estés defendiendo madre de dios vamos Labrín vale, vale grande Labrín bueno lo frenamos lo que os decía de las líneas es intentar que no las superen porque ahí es donde está el peligro cuando superas una línea defensiva mientras hagas pases horizontales pues no pasa nada bien Labrín grandísimo vamos, vamos, vamos que nos vamos Llanos Falcone tocamos vale eso es gírate vamos Falcone Falcone grandísimo uff había pase había pase no me dio tiempo y me están presionando bien bueno 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 la que me hace ahí curé este curé es fino no te digo yo ojo vamos al centro vamos a taparlo vale, vale centro malo raso uff madre mía lo que me está costando no vamos no he tenido ninguna ocasión ello sí que es verdad que tampoco lo que habéis visto ahora está llegada poco más así que he tenido bueno pues quizá algún centro más vamos a intentar ser un poco más directos y bueno llevamos un saque de banda Rodríguez de momento es el que más peligro está llevando venga, venga que no hay fuera de juego ya sabéis que de saque de banda nunca puede haber fuera de juego Falcone uff vale cuando se saca de banda sea o esté donde esté bueno la pared que he tirado ahora no están jugando nada mal esté donde esté el jugador que va a recibir el balón no puede existir fuera de juego no hay no pasa nada no tiene esa ley no existe esa norma en el saque de banda no existe Falcone tardado un poquito yo vale abrimos vamos Falcone esa rueda esa rueda ya es que sueño con Falcone yo eh después del partido del otro día no me extraña madre mía voy a ya os digo que que me estoy planteando muy seriamente ficharlo para para la liga master online y voy a seguirlo a ver pues bueno a ver madre de dios vamos 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 bien tanto hablar y casi me cargan uno aquí sí que han tenido ya la primera ocasión clara bien salido Muñoz vamos que gran pase vamos Falcone no 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 dios bueno me evitó fuera de juego tanto me da que me da lo mismo porque lo fallaba el tío lo fallaba bueno madre mía que contra más buena vamos que se está terminando ya vamos Falcone venga venga sigue nada mucha gente bueno los giros estos me tienen contento eh dios me los como todos vamos yedro bien bien ido ahí vale 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 se está acabando ya la primera parte bueno vamos Falcone vamos Yanos vamos grande pégale wow que gol tío que gol he tenido muchísima suerte porque si os fijáis que ya no vais a poder la barra bueno si retrocedéis el vídeo lo podéis ver vamos a verlo repetido muy bien ya no sé la verdad que muy bien de velocidad bien no la alcanzaron la barra la tengo muy cargada o sea yo he tirado yo he hecho un tiro fuerte y lo que hace el jugador el propio jugador es como picarlo un poco lo veis ahí bueno pues me viene de perlas me viene de perlas este gol porque fijaos ya se va a terminar la primera parte esperemos que no dé tiempo a más ahí está señala el final y buf me voy con un resultado positivo muy positivo cuando el partido estaba fijaos poquito más de posesión para mí los mismos tiros prácticamente de hecho ellos los dos tiros que hicieron fueron a portería los míos ni siquiera todo muy muy igualado lo único que yo hice algún centre más al área pero poco más así que me llevo un resultado muy bueno vamos a pasar directamente a la segunda mitad sin perder mucho tiempo y vamos a ver vamos a ver porque esto me viene muy muy bien cambio de táctica al rival bueno bueno ni que estuviésemos en la liga master online madre mía ahí está ya no es de momento el héroe bueno intentaba ver el desmarque del lateral creo que era cebal vamos falcone bueno gran jugada gran jugada vamos no mira que esperé para colocarla lo mejor posible y se me escapa se me escapa el segundo ahí está uff un tiro muy malo muy muy malo ese tiro era yo creo que para interior bueno empezamos bien empezamos bien la segunda parte empezamos bien en cuanto a juego y ocasión porque el gol pues no ha entrado cuando debería haberlo hecho porque era una ocasión clara no porque porque haya tenido mala suerte ni nada por el estilo ya le había dado la x no me dio tiempo a anular y se gana en un corner por la por la patilla vamos bien 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 venga venga pozo bien tapado finalmente racionó mal raro pozo no sé por qué y luego sí que lo arregló lo arregló bastante vamos pozo otra vez es más alto laberín bien perfecto perfecto nada nada pacuenca el balón sí señor bueno están presionando ahora un poco cabezas y ese balón otra vez a corner madre mía el tercero que sacan en tercero o segundo que sacan en nada creo que tercero ya vale muy bien velozo bueno ahí arriba creo que está falcone no es llanos digo falcone porque como es el delante de lo centro pues digo que igual está él vamos rodríguez quería montar ahí la contra ahí está el giro estoy ya hasta las narices del giro este que me los como todos tío vale perfecto bueno no 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 mal balón van balón para llanos que de momento es el que está sacando el que ha sacado las castañas de fuego vamos llanos perfecto falcone que gol tío que gol le hago la de la de la x y el a o el cuadrado y el y la x que sería en en playstation bueno bueno buen gol buen gol ahí está falcone infalible si no me equivoco el otro día metió tres no me quiero confundir pues otro que se suma para para su cuenta fijaos gran robo de llanos creo que es ahora la recoge falcone y aquí ahí hago el tiro a mago y luego ya el portero está fuera de sitio es simplemente cruzarla la cruza bien la verdad porque a veces estos se fallan bueno 2-0 perfecto perfecto un resultado muy bueno ahora si yo creo que estoy jugando mejor que ellos deciros que me está pareciendo mejor rival que el fluminense la verdad bastante creo que era el fluminense no me quiero confundir a lo mejor era el gremio aunque creo que están los dos en el grupo madre mía tengo un lío en la cabeza ahora bueno el equipo anterior brasileño con el que jugué el partido pasado ya me perdonaréis esta bueno esta incongruencia que no me aclaro ni yo no tú no vayas tú no vayas fuera de juego me lo pita pues me parece bastante mejor rival bastante bastante mejor ya os digo a mi en el partido anterior el equipo sea cual sea ya no lo recuerdo me duró o sea me duró bastante pero llegó un punto que vamos caían los goles como como churros muchas ocasiones y aquí ellos al margen de que ahora les esté ganando 2-0 que es un resultado desde luego muy bueno para mí sí que ellos han tenido sus opciones en la primera parte las han tenido ahora han tenido como 3 corners seguidos así que bueno ya no te pares bueno quiero decir que han plantado han plantado cara y luego el resultado que de momento es 2-0 no está nada hecho y no es un a lo mejor que a estas alturas en el otro pues ya iríamos 3 o 4-0 4-1 vamos vamos fuerte vale vamos Hiedro Arrué vamos a meter el balón para Falcone vamos Falcone es buenísimo este tío es buenísimo es muy bueno este se va para San Lorenzo en Liga Master pero vamos como que está mandado fijaos la que le lío al defensa vamos a ver si os lo puedo explicar un poquito en la repetición el pase es muy bueno la verdad estoy mirando a Falcone que esté en línea ahí está perfecto y aquí yo le doy doble toque al de correr vale para que haga una carrera rápida un toque más largo y se cuela entre los defensas y luego la cruza o sea digamos que la tira el palo corto fenomenal bueno Falcone es un crack es un crack auténtico y ahora sí que voy a intentar aprovechar para hacer algún cambio y conocer algún jugador más de guachipato de acuerdo ahora sí que es verdad que en la alineación ya he metido ya os digo como 4 o 5 novedades tampoco he podido no tengo demasiada opinión sobre ellos por ejemplo a Cebal que sé que es un central que lo he puesto yo de lateral bueno bien tampoco tampoco he podido jugar demasiado con él como para saber si es bueno muy bueno malo solvente quizás su puesto sea el de central pero sí que voy a intentar poner a un segundo punta que os comentaba antes que lo tengo en el banquillo vamos a ver en cuanto salga al balón a banda aquí está voy a aprovechar voy a hacerlo muy rápido vale muy muy rápido vamos allá estrategia además que sé perfectamente cuál va a ser el cambio va a ser por Rodríguez que además fijaos es el que más está cansado y entra Sobarzo que es segundo punta mientras que Rodríguez no lo era Rodríguez le marca por defecto media punta lo he puesto yo ahí porque bueno tenía bajas y bueno me cubría esa baja bien Rodríguez no me ha desagradado vamos a ver Sobarzo ahí está Pozo ahí está precisamente hace Bal vamos a meter Balón para Falcone vamos Falcone bueno la perdemos la recupera él hace todo Falcone hace todo vamos ya nos ya nos viene yo creo que ya nos de momentos diría que es un fijo en mi alineación al igual que Falcone que en principio fue para hacer un una especie de bueno para tapar agujeros que tenía porque no tenía los delanteros disponibles y digo pues venga Falcone que estaba rojo y viendo lo que me hizo el otro día y viendo lo que me está haciendo ahora las conclusiones que tienes que sacar aquí no es que que meta goles o no porque bueno goles siempre los puedes meter sino que tipo de gol meta que es lo que yo acabo de ver vamos Labrín bueno que cagada de Labrín menos mal que no lo aprovecharon los goles que os digo el primer balón cruzado que mete y luego este cuando lo mete al palo corto que ya os digo yo juego en Liga Master y tengo jugadores que tienen más media que él y te mandan el balón bueno a casa cristo vamos o al portero simplemente venga le dan para allá al medio al portero las tiran fuera y él la verdad que muy bien en ese aspecto me ha gustado bastante y luego de cabeza que la sensación que yo tuve en el primer partido es que va bastante bien estamos ya en el minuto vamos Sobarzo bueno bien Sobarzo bien bien comprometido comprometido con el equipo es un delantero y ahí defendiendo sí señor ojo vale Veloso perfecto también no ha tenido ningún problema yo creo que va a ser el portero titular por lo menos en promedio en la media que le ponen es muy superior a los otros dos así que y bueno viendo el partido que ha hecho hoy perfecto sin problema ahí está el giro de las narices vamos que esto se está acabando bien Contreras bueno bueno Sobarzo madre mía vamos yedro pozo vamos Falcone me he girado yo mal la verdad aunque sí que le veo que tampoco es su fuerte ¿no? el de Falcone aguantar la pelota aunque yo lo he hecho mal yo ahí he sido yo el que lo ha hecho mal me he girado demasiado pronto en diagonal ¿no? para ganar metros rápido y no debería haberlo hecho estamos ya rozando el minuto 90 ya estamos en el minuto 90 vamos Veloso perfecto perfecto y vamos a sacar para Pozo vamos vamos Pozo fuera de juego fuera de juego ¿habéis visto el desmarque? mira aquí otro de los fallos de PES que es que no se ve la cámara no sabes si ha sido fuera de juego si no parece muy claro ¿no? pero no lo sabes nada se va a acabar el partido un partido muy bueno la verdad que acaba siendo un partido redondo aunque ha añadido mucho todavía falta uff al palo madre mía vamos Pozo vamos 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 Lianos no va a llegar no no va a llegar esto se va a terminar ahí está se termina 3-0 frente a Caracas bueno un partido finalmente yo creo que muy bueno una segunda parte donde he dado yo creo que el 2 de pecho aunque fijaos Caracas insisto que me han plantado mucha cara 53% de posesión más que yo lo cual es bastante extraño han tirado más veces también lo cual es muy extraño también y es que fijaos han metido hasta más centros uff yo a ver la sensación que he tenido en la segunda parte es que he sido superior pero bueno aquí las estadísticas están diciendo otra cosa y nada vamos a ver quienes han sido los mejores vamos a ver bueno Falcone Falcone doblete yo creo que Llanos también muy bien abrió el marcador estuvo bastante incisivo Rodríguez me gustó bastante por lo menos metió centros al área bien y luego me gustó Veloso y Labrín como siempre me han gustado mucho son yo creo que Veloso, Labrín, Llanos y Falcone de momento son yo creo que fijos en mi equipo de momento y nada ir conociendo más los jugadores ir conociendo más el equipo y nada nos vemos en el próximo gameplay deciros que como siempre en el blog tenemos a vuestra disposición nuestro blog Twitter Google Plus y también Facebook que lo hemos estrenado hace poquito ya sabéis por si os apetece estar informados de lo que rodea el mundo de los videojuegos y si nos queréis seguir simplemente también pues eso para estar al tanto de todo nada más gracias por ver el video hasta la próxima chao chau